Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir al auditorio del Museo de la Revolución de Buenos Aires. Nuestra función de programas públicos. Mi nombre es Amanda García, soy el curador de programas públicos. Bueno, la charla de hoy se refiere a la muestra Pupila, que está en el segundo piso. La muestra Pupila de 2022, una de las muestras, yo diría, más esenciales que he visto, que hablo ahora como periodista cultural, fuera del museo en los últimos años, respecto de la forma en que estamos viviendo. La muestra se llama ¿Qué quieren ver? Viaje al interior de Pupila. Y esa pregunta fue formulada en la obra del demonio, justamente, en el Teatro Cervantes, en la que Eduardo volcó mucha de la iconografía y del trabajo que hizo en Pupila, y que él mismo nos va a guiar ahora por eso. Es dicha por un personaje, por uno de los actores, performers, y inmediatamente cuando yo la escuché, dije, bueno, ese tiene que ser el nombre, porque es una pregunta que plantea realmente, ¿qué queremos ver? Y en la muestra a la vez somos mirados. Y, bueno, es una muestra que interpela lecturas. La idea de esta charla magistral es el que el artista, Eduardo Basol, lo que tenemos aquí a mi izquierda, nos va a guiar por su imaginario estético, sus preocupaciones tanto artísticas como filosóficas. Y antes de darle la palabra luego a Alejandro Aguado, que ahora lo voy a presentar, también la muestra, me conecté inmediatamente con el libro de Graciela Esperanza, el último libro que es lo que no vemos, lo que el arte ve, que es aquello que en esta mirada ya está cegada de tanta exposición visual y más directamente a este libro, que es 24-7, de Jonathan Ferry, que lo recomiendo muchísimo, en el que Eduardo también va a decir algunas cosas, donde, bueno, se plantea que estamos en estado de vigilia permanente, 24 horas del día, 7 días a la semana, y que el sueño, o sea, cuando dormimos, no sé si ustedes durmieran hoy bien, más o menos, es lo último que le queda al capitalismo para explotar comercialmente. Bueno, Alejandra Aguado, jefa de patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no sé si lo completo, va a hacer ahora una introducción sobre Eduardo y sobre la muestra en la que ella también participó, junto a Victoria Norton, que fue curadora de la muestra, que es curadora de la muestra y directora del museo, que hoy, bueno, por temas de agenda no pudo estar con nosotros. Así que, Alejandra. Hola. ¿Suelme escuchar? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Bueno, un breve recorrido por la carrera de Eduardo. Eduardo Basualdo nació en Buenos Aires en 1977, que es la ciudad donde vive, es un dato que no es menor. Es un artista visual que atravesó instancias de formación también en el teatro y cuyo trabajo se ha exhibido extensivamente tanto en la Argentina como en el exterior. Entre otras muestras colectivas, su obra formó parte de las Bienales de Mercosur, en Porto Alegre, en 2009, de la Bienal de León, en 2011, de Montevideo, en 2012, de Guangzhou, en 2014, y de Venecia, en 2015. Sus muestras individuales recientes, además de Pupila, incluyen Nervio, en el Museo Departamental de Arte Contemporáneo, en Limoges, en 2013, Teoría, la cabeza de Goliath, en el Palais de Tokio, en París, 2014, The End of Ending, en el Hirshhorn Museum y Sculpture Garden, en Washington, en 2017. También realizó, entre otros proyectos, la obra perspectiva de ausencia para el Basel Cities, Buenos Aires, para el que desarrolló una gran obra que podía recorrerse, que es esta, en el muelle de la Asociación Argentina de Pesca. Tal vez podamos hablar un cachito del final. Yo no querría detenerme demasiado y postergar las palabras de Eduardo, porque es un artista con quien conversar es un lujo, y esta ocasión gracias, Fer, por organizar. Está resuelta para que podamos escucharlo y creo que va a ser mucho mejor hablar con él después de su presentación. Pero sí quería traer una imagen que desde que Eduardo me la comentó en otro encuentro se quedó conmigo y siento que siempre es sugerente en relación a todos sus trabajos, sin importar la escala que estos tengan o la forma. Tampoco quiero sonar demasiado simple con la imagen o corromper toda la posibilidad poética que tiene la posibilidad poética que tiene el hecho de sentarse y reflexionar sobre su trabajo que es profundamente existencial y que dispara sugerencias al infinito. Pero bueno, me animo. Y esas palabras que vos me dijiste o esa frase que vos me mencionaste esa vez decía sacar el gusano de la manzana. Y que eso es lo que intenta hacer tu trabajo, tironear de esa manera. Dejarlo salir como un mundo de emociones, de traumas, de reflexiones, de fantasmas o incluso de iluminaciones. Creo que vale la pena también resaltar que el trabajo de Eduardo nos pone a veces en el lugar del que tironea este gusano y también del gusano. Que a veces creo que nos olvidamos de que ahí metido también está en la oscuridad. Está falto de perspectivas o falto de referencias. Y que incluso en aquellas cosas que creemos claras podemos también sentirnos bastante perdidos. Y que tampoco importan cuáles son las herramientas para sacar eso que está ahí atrapado. Me parece que ese no es el objetivo del trabajo de Eduardo. Pero sí entender que hay una búsqueda y que hay una voluntad e incluso una ansiedad por ver qué hay adentro o qué hay afuera. De esa cosa sólida y espesa. Los caminos para que esto salga son por lo general estrechos o son vertiginosos. Implican a veces sostener el equilibrio, hacer una fuerza. Y a veces de tan angostos o de tan cargados tenemos que tolerar la incomodidad de que nos roce la piel. Esta imagen también de la manzana creo que también trae otro dato que es fundamental en el trabajo de Eduardo y es que la idea de que lo que tiene cualidad de membrana es frágil es a veces una ficción. Sí son frágiles para poder dejar una cicatriz que sirva como una huella para entender por dónde podemos volver a entrar o volver a salir de esos mundos. Pero lo que tiene la capacidad de guardar esa cosa frágil y finita es espeso, es opaco y es inmenso. Y fundamentalmente está vivo. En la primera ocasión que uno lo puede tocar o que uno lo puede mirar de frente se enciende y puede convocar como muchos otros movimientos y muchos otros juegos. Como dice Didi Huberman, esa imagen arde. En el espacio que le abre Eduardo esa imagen se despierta de su siesta y como de cierto confort que le había dado el hecho de no estar antes a la vista. Probablemente Edu ahora nos tenga la capacidad para generar otras imágenes mucho más contundentes. Pero bueno, creo que Pupila nos enfrenta al gusano más monstruoso al que diste forma en el último tiempo y tiranar de ese gusano de esa pequeña forma no es sencillo. Incluso existe la posibilidad de que tanto en la oscuridad como en la luminosidad total quede todavía atrincherado. Edu. Gracias por estar acá. Todo tuyo. Gracias. Ponemos entonces la presentación de... ¿Qué quieren ver? Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias Fer y Ale por las palabras. Bueno, la muestra Pupila está acá en este edificio, ¿no? Así que la pueden ver, la pueden recorrer. La idea de esta charla es indagar y acercarles elementos del proceso de trabajo, sumar algunas imágenes que no están en la muestra de referencias y ampliar el terreno más que nada de la producción, de este ejercicio. A mí las exhibiciones y los proyectos son ejercicios de trabajo que incluso siguen trabajando una vez que ya están expuestos. o sea, esta instancia en la que estamos todos nosotros hoy es parte del trabajo artístico, de reflexionar sobre la obra y la obra a su vez resiste nuevas lecturas. O sea, hoy yo armando este PDF y pensando cómo encarar la conversación y bueno, los caminos son múltiples. O sea, hoy yo les voy a ofrecer una versión de este trabajo. En relación a lo que decía Ale, la manzana y la imagen del gusano está buenísimo. Después tenemos que ir rápido porque hay mil imágenes, ¿no? Pero no quiero dejar de hablar de eso que esta exhibición en relación al video anterior que vimos que quizás está más relacionado con este abismo de Jonathan Crary de estar todo el tiempo expuestos a la fuera, de estar en la ansiedad, del consumo, de la hipervelocidad de la luz. O sea, justamente la tesis de ese libro que yo le explicaba a Fer, eso ya lo procesé. Esta muestra es quizás una respuesta a esa postura, a esa hipótesis que plantea él que es que estamos expuestos a la luz. Estamos en una sociedad del rendimiento, como dicen otros filósofos, y el recogimiento sobre uno mismo se volvió un bien muy escaso. Esta muestra, en ese sentido, cumple el sentido opuesto, es el antídoto a eso. Fue en el contexto de la pandemia donde todos nos quedamos quietos, ordenamos la casa, fuimos a buscar la historia, lo vivido, que yo hice este proceso de trabajo y que tiene relación en la metáfora de la manzana, es como si hubiera ido a indagar ese interior, esa oquedad de la manzana. Yo hasta... La manzana en realidad es la mente, el espíritu, ¿no? Y hasta ahora, muchas de las exhibiciones y los proyectos que hice, que vamos, algunos están citados, porque esta muestra es enciclopédica, en humilde producción, o sea, como visita obras que hice anteriormente, se ve esa diferencia. Antes yo trabajaba con la expulsión del espectador del espacio habitable, y esta obra es todo lo contrario, es invitar a entrar en las profundidades, a conocer... El gusano es muy buena la metáfora, porque el ser es como un ser muy despreciable, elemental, básico y constitutivo de la naturaleza. Es el que, de hecho, procesa los restos. Es lo más elemental del proceso vital, y a nosotros no da asco. Entonces, como ir a... Para mí fue un proceso de encarar los propios fantasmas, temores, traumas. Esta imagen no está en la muestra, quedó afuera, hay mucho que quedó afuera. Yo trabajé como este sujeto, este es una especie de alter ego, que es un cronista que dibuja compulsivamente. Y los dibujos que hay en la muestra, yo tengo versiones, por ahí, cuatro versiones de cada dibujo que vieron. Era una manera de dibujar, perfeccionar, y cada dibujo salía algo diferente, nuevo. Después se hizo una selección, para eso estuvo Victoria, estuvo Ale Aguado, y Clarisa Apendino, que me ayudaron a hacer foco. Pero este personaje es interesante, y lo linkeo con referencias que no están, ahora vienen, referencias. ¿Por qué no está respondiendo el control? Bueno, lo que me interesaba de este sujeto es el poner al dibujante como el protagonista, al escritor, y acá traje estas imágenes del Eternauta, que son para citar un primer momento de la muestra, yo le puse nombres a los espacios, y el primer espacio se llama La Casa Amenazada, y es esta sensación de estar, primero, este personaje es como recibe a un cronista, Eternauta es un cronista, es una persona que trae sus recuerdos, y este personaje está solo en su casa de noche, en ese momento tan ajeno a esta filosofía que plantea Jonathan Crary en la contemporaneidad, cuando está todo bajo, está todo durmiendo, de hecho, están todos con los ojos cerrados, y viene este personaje a contar sus vivencias. Ese es el espíritu, yo lo tomo como referencia, es una referencia muy fuerte del arte, yo fui primero dibujante, después artista visual, o sea, como que mi formación tiene más que ver con el mundo de la imagen callejera, digamos. El cómic fue como una fuente de tu despertar. Sí, y esta exposición me hizo retrotraerme sobre la identidad, mi identidad más profunda como artista, entonces el desafío fue traer todas estas estéticas que por supuesto están ya reconocidas, pero que yo no había mostrado en mi obra. ¿Sí o? Sí. Bueno, esta es ya la exposición, esta es la primera imagen con la que comienza la muestra, en la que funciona como un mapa de los elementos de mi poética, la que se ve la casa, que es una construcción humana, racional, amenazada, como decía, por algo exterior, como puede ser un meteorito, o interior, como puede ser un órgano. En ambos casos es lo orgánico que amenaza lo racional. Esto es, esto atraviesa toda mi obra, siempre yo trabajo en la tensión que es elemental en filosofía, que es la condición y el sujeto, ¿no? Como, eh, quienes somos, cómo estamos. Y esto refiere a una obra mía llamada Cabeza de Goliath, que por eso también es interesante, yo hice de traductor, pasea al lenguaje del dibujo en experiencias que he tenido en instalaciones y para mí lo que le aporta al dibujo eso es que realmente son dibujos de alguien que ha estado ahí, no son dibujos de imaginación solamente, son dibujos de memoria, de haber vivido eso que estás viendo, con lo cual te permite, vuelve al dibujo, le devuelve el poder de generar lo real, porque si esto que yo dibujo fue real, esto otro que dibujo puede serlo, entonces se arma esa especie de diálogo entre la ficción dibujada y el espacio real, es otro de los temas de mi trabajo, el espacio, la relación entre el espacio mental y el físico, cómo uno ordena el interior ordenando el exterior y viceversa. Bueno, y esto lo podemos ver como una serie porque una de las, la muestra tiene un hilo de lenguaje o de, de, ¿cómo se llama algo? De relato. ¿Narrativo? Sí, un guión que se parece mucho a un storyboard. Acá ya pasamos a la segunda sala, la primera sala es la casa amenazada que es atravesada, esto es importante porque yo estoy todo el tiempo relatando mis obras y por eso también estaba buena la cita del Eternauta y la cita del cómic, como que mis obras, mis dibujos están siempre respaldados por relatos y los relatos son ilustrados en los dibujos, es como un constante ir y venir. Entonces, todo tiene un... Esto es la pupila, ¿no? Una manera de contar, sí. Este es este personaje que va a ser el guía como el Dante en el infierno que te lleva hasta dentro. bien, puedo contar acá a mí cuando vi la muestra también me hizo resonar mucho, que lo hablé con Eduardo cuando planteamos la charla, a los dibujos del libro interior que traía Pescado Rabioso 2, y él tiene el cómic como referencia a la cultura popular, cuando surgimos el rock, y me hizo acordar muchísimo a los dibujos de Spinetta de esa serie. ¿Sigo? Sí. Bueno, este personaje es femenino, la pupila, es una especie de conciencia, ahí podemos detenernos. Vale. Y está ese recurso también muy de la ilustración que es completar con la imaginación la ignorancia científica, o sea, como uno nunca pudo ver qué hay detrás del ojo, nadie podría negarte que puede existir un ser detrás de eso. El ojo lleva a la cavidad la cabeza, y toda esta sala es el relato de esa cabeza dirigida, quizás, de la bienvenida te la da la pupila, pero donde hay otros habitantes, es una caja de resonancia habitada por otros seres. Y ahí es donde empieza esta especie de paralelismo y analogía entre el cráneo y el útero, son como lugares de creación. Esta obra, también son crípticos estos dibujos, por eso los puse también para explicar un poco, y esto refiere a uno de mis primeros trabajos, que fue un teatro de sombras, que después descubrí, introduje algunas imágenes de Goya, y leyendo, por un poco de responsabilidad intelectual, un poco más sobre Goya, él también tenía una atracción muy fuerte por el teatro de sombras. Después va a aparecer. y quizás intuitivamente reproduje en ese proyecto que se llamó El Camino del Zorro un display como en la caverna de Platón. O sea, uno ingresaba a un lugar oscuro donde escuchaba la respiración de otros que ya estaban ahí, se ingresaba de a uno y de a poco se iba iluminando la pared porque del otro lado estaba yo proyectando sombras, era un relato de sombras. Y eso aparece también como una referencia en estos dibujos, como si esta muestra te llevara, fuera un viaje que te lleva a tocar distintos puntos que constituyeron mi producción. Esta ilustración ¿por qué la recuerdo? Porque explica muy bien el proceso de la caverna de Platón. Bueno, después está directamente el abismarse en ese interior. ¿Podemos pasarles? Esta es una referencia también a un trabajo anterior mío que se llama El silencio de las sirenas que también me parece muy fuerte esa conexión formal entre las obras. Como este agujero que aparecía ahí medio anal que inundaba todo se reproduce después en el ojo como si fueran imágenes muy dominantes que van atravesando uno. Con eso después compone distintos relatos pero las imágenes son las mismas. Eso fue en la Bienal de León y fue presentado también en la Argentina. Acá ya nos introducimos en lo que sería ¿puedes pasar algo? ¿El distribuidor? Sí. Son dibujos donde ya te vas introduciendo en ese espacio de ficción. Pásalo nomás. Y acá que esto da pie para hablar del otro nivel que desarrolla la muestra que es el nivel arquitectónico que tiene que ver con yo traté de creo que una a veces está buena también la metáfora del arte como si fueran ¿qué sentido de los sentidos humanos exacerba tu hacer artístico? Yo creo que lo que yo busco muchas veces es la teletransportación. Que el arte y la práctica te lleve de repente estés en una sala y puedas estar en otro lado. Mirá, Pablo, volvé atrás. La exhibición comienza con una sala que yo traté más atrás. Más atrás. Ahí. La primera de la sala. Una sala en la que intenté que vos entres a una a una exposición convencional de dibujos y que levemente se vaya deformando. Entonces, hay un relato mientras vos estás concentrado en las imágenes que te van llevando a un relato el cuerpo se va introduciendo en un espacio que va mutando. Las paredes ya empiezan a caerse. Mirá, ahora podemos avanzar. Y empezás a perder el equilibrio, digamos. Esto es como muy sutil. Tampoco es Disney. Tampoco es Netflix. Claro, implica un poco del trabajo del espectador. Con el trabajo ahí, ¿no? Sí, sí, pero por eso digo que también está buena esta diferencia. Como que yo trabajo en colaboración con el espectador. Lo mío no es eso, fantasía hermética. Es establecer un vincu... Es el teatro. El teatro se apaga la luz, y uno establece una convención de que está en ese relato. Entonces, acá las paredes se van como un castillo de naipes, se van cerrando. La puerta roja es el único portal de la muestra. Para mí los portales son clave. Porque mi trabajo justamente está todo el tiempo confundiendo el interior con el exterior. si querés ponelo el portal. Está atrás. Y ese portal es como... Yo lo asumo... No, no. Está más atrás. Lo asumo como si fuera la bienvenida al individuo. Porque también yo... Mirá, más atrás está el portal. Ahí. ¿Ok? Ese. Ok. Son como... Me gusta pensar los trabajos como si fueran dedicados a cada persona que lo viene a visitar. O sea, como por más que son... Estoy en un museo que implica dimensiones y protocolos. Yo de esa puerta lo hubiera hecho tres veces más angosta. Para que vos como espectador sientas que estás ahí. Hay algo del... Yo uso la estrechez y quizás el impacto físico para volver acá. O sea, estar en el plano físico. O sea, las imágenes operan en un plano simbólico y para mí es importante estimular el plano físico. Y este portal para mí tiene ese valor. Como que por ahí se pasa de uno. Es una experiencia personal. Podemos ir en un grupo pero entra cada uno. A su vez inmediatamente aparecen estos atajos que son quiebres en la estructura lógica ortogonada de nuestra arquitectura. Que para mí también tienen esa relación de que este espacio yo hago todo el tiempo la analogía entre la arquitectura y la arquitectura mental con lo cual al estar quebrado es mucho más parecido a como nosotros pensamos. Nosotros nos movemos en espacios muy ordenados y nuestra mente es más este orden. Tiene conexiones que no se ven. yo lo llamo atajos que son cortes y a partir de este momento ya no existen o sea las únicas paredes que quedan rectas son las de la sala original y todas las otras están casi derribadas que a su vez remite y van a aparecer más adelante. si querés pasar esto ¿cuál es el cuarto de la cabeza? claro el cuarto del cráneo bueno remiten a todo un trabajo que yo hice en relación al cubo blanco el cubo blanco como si fuera una metáfora del cráneo y como uno pudiera puede encontrar flexibilidad en esas conexiones el cráneo son ocho huesos y tiene cierta flexibilidad sería profundizar ese dinamismo que tienen estos lugares estancos que hablan de nosotros de este orden en el que estamos sin ser vellos lativos solamente analizándolo o sea la premisa en todo ese trabajo que tiene que ver con lo de Jonathan Crary es el espacio el cubo blanco no es inocente o sea el cubo blanco no es vacío es en realidad es está lleno de ideología es una construcción ideológica invisibilizada y esto en términos poéticos porque tampoco tampoco es que me dediqué a desmenuzarlo como han hecho otros pero sí a señalar que es una convención en este caso en esa sala anterior que estábamos viendo la podemos poner está esta analogía yo la llamo la sala del cráneo y es una vez que cerramos los ojos el ojo sigue mirando que es el gesto el gesto más fuerte de la muestra es ese es el eje de la muestra es el ejercicio de cerrar los ojos y seguir mirando entonces ahí las imágenes en lugar de de entrar empiezan a brotar se ve este este primer gesto del ojo perforando el cráneo y a su vez la sala también empieza a dislocarse estas son las referencias a trabajos anteriores esto por ejemplo son son dos paredes cruzadas sobre una puerta entonces es una puerta que te conduce a cuatro espacios distintos ¿dónde es esto? eso fue una muestra en la aldea Luisa Estrina en Brasil o esto por ejemplo esta 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 imagen la traje para este para mí es un quiebre en mi trabajo por lo menos una imagen en la que conviven estos dos elementos constitutivos que es el cubo blanco y y está y el misterio quizás y el misterio presionando sobre esa estructura en esta esa imagen anterior es en realidad uno nunca tenía acceso a esta imagen o sea esta imagen es publicitaria digamos o sea como experiencia artística nunca veías esto vos ingresabas por esa puerta pequeña que vemos ahí y entrabas a un lugar donde no cabías donde eras expulsado por la obra entonces esta obra para mí fue clave porque a partir de este momento y durante varios años yo me dediqué a investigar la caja o sea como como que en esta exposición reconocí por eso digo también que las exposiciones son son puntos de partida de una nueva reflexión yo no lo hice a priori quería solamente para esta muestra quería entrar a un lugar donde del que eras expulsado pero a su vez esta muestra iluminó las paredes de la sala como el otro elemento con el que los artistas convivimos todos todo el tiempo o sea como nos invitan a cualquier exposición y es bueno con qué vas a convivir con paredes blancas es la convención en la que encontramos en el mundo del arte contemporáneo y en esta obra es donde la obra son las paredes y la piedra o la cosa la cosa la obstrucción y la obstrucción ah perdón hola hola la obstrucción eso quería mencionar que en realidad lo que vos pudiste ver como si fueras casi un científico que de pronto se puede analizar tu propia muestra después mirándolo de afuera era como ese bulto incómodo que estaba parasitando ese espacio eso también es algo que aparece todo el tiempo como poner a la vista esa cosa incómoda porque bueno haces que te apriete que aparezca el bulto bueno eso también es un concepto de la filosofía la incomodidad como motor o sea como hay que moverse en este caso en esta exposición después está bueno volvemos a esto condición y subjetividad uno no trabaja en el aire acá trabajamos en un museo con lo cual hay convenciones en las que uno no puede escapar este elemento de la incomodidad en esta exposición está sugerido por estas paredes pero para mí es muy importante como hoy hicimos una visita a la sala y hablábamos de un concepto que es el romper con la con la deriva turística que vos llegues a un lugar donde la obra te hace detenerte cambiar por un momento de aire de oxígeno que por eso para mí el teatro es tan importante porque el teatro es como uno de los rituales dentro del mundo del arte que todavía mantiene esa solemnidad del pasaje a la ficción o sea hay que hacer silencio apagar la luz y no apagar el celular en las artes visuales no logramos eso entonces esta clase de displays de herramientas permiten eso como ir introduciéndote poco a poco en un terreno ¿por qué es importante? mirá ahí está ya ¿por qué es importante lo de la ficción? ¿por qué? lo de la sensibilidad porque para mí es el arte es como un proceso de sensibilización o sea cuando se encuentra con ustedes como artista uno vive muchas cosas con el arte pero en este momento el cuerpo del espectador es un territorio que hay que abrir bueno ¿acá dónde estamos? acá estamos este es el centro de la exposición esta es una de las imágenes más importantes es el canal abierto y la paradoja la paradoja de encontrar dentro de la forma orgánica la racionalidad nuevamente y esto establece como un sistema de de cajas ¿no? que dentro de la caja está el ojo y dentro del ojo está la caja y así sucesivamente esto tiene que ver también con esta provocación ¿no? o la obturación como camino de entrada y este es otro dibujo importante que se va quizás a completar la idea más adelante en la exposición que es el que establece una relación directa entre entre la subjetividad y la vida prenatal como si uno a través de una reflexión interna pudiera quebrar o más que quebrar unir esa ese quiebre que tenemos nosotros en el que concebimos nuestro nacimiento o el principio de la vida como el nacimiento y esto esta obra genera una unión con esos meses que por eso digo todo esa el camino del zorro ese lugar al que vos ingresabas donde había otros y se proyectaban sombras yo siempre lo pensé mucho como esas vivencias prenatales como cuando estabas en ese en ese lugar digamos seguimos seguimos bueno sobre esos dibujos lo que puedo también explicar es el bueno la materialidad que son en mi trabajo que lo vamos a ver más adelante ahora con la escultura como que en mi trabajo hay dos polos que están todo el tiempo debatiéndose sobre quién dirige el principio de realidad que es la imagen y el tacto y las obras en sí los dibujos hechos tienen esa están como no sé cómo se llama esto lo que hace el hierro el óxido como que son abrasivos tienen algo de que originalmente había un proyecto de esta exposición que utópico o por lo menos muy ambicioso que era hacer estos dibujos directamente sobre las paredes como que están ahí pasó la mano tienen eso y lo otro que viene ahora creo la referencia son estas estas obras que vienen mucho de una estética del heavy metal del punk que por esta muestra también hace un recorrido interno yo tengo bueno mi nacimiento la adolescencia y quizás podría vivir mi vida en esos tres momentos nacimiento adolescencia y el mundo del arte y la adolescencia tuvo que ver con yo tuve yo fui adolescente en los noventas neoliberalismo extremo horizonte nulo de progreso y mucha bronca social bueno terminó con el 2001 y a su vez y es toda esta estética punk que venía nosotros igual nos nutribamos casi del punk inglés del punk español pero hablaban de una situación muy local y era de los fanzines claro este es el fanzine fundacional digamos rebeliones yo era amigo del del editor que fue muy loco porque bueno nosotros nos vamos a hacer genial pero quedémonos con el fanzine porque hay algo de esto que en lo que yo creo mucho también como práctica dentro del arte que es el artista como director de su trabajo y el punk hoy ya debe tener otras otras corrientes pero es la autogestión pero llevado a tu práctica más sensible también y es hacerte cargo de creo que todos lo hacemos pero como subrayado vos dirigís esto por más grande o pequeño que sea vos sos el editor vos tenés conciencia que por eso aparece el eternauta también hoy hablábamos de Borges también que es algo de esta la ambición de ser el centro del mundo desde un lugar modesto sos el centro del mundo vos es todo el mundo que tenés entonces es ese poder creo que la corriente así filosófica del punk en realidad es empoderamiento de subgrupos que fueron marginados siempre y eso a mí me parece me parece muy fuerte me parece una herramienta muy importante o para mí fue muy importante la verdad es una estética de un fanzine es una estética en sí mismo para que se entienda ves la contracción de fan y magazine y son las publicaciones hechas de forma artesanal fíjense que ahí llegamos a los mil ejemplares como wow y está hecho a mano y está hecho a mano se distribuye se hacen fotocopias en offset viene de la prensa underground de los 60 hay todo un camino pero a mí me interesa este salto este salto me vuelve loco bueno de esto si quiero decir lo último que la muestra en sí fue un desafío también mostrar esos dibujos grotescos directos y tiene un yo la considero como preinstitucional es una muestra que si uno la sacara a la calle funcionaría igual hay disciplinas en arte que necesitan el amparo de la institución para poder ser vistas y ser reconocidas como arte y no como basura o como arte y no como nada y en este caso no es como una estética una elección de discurso directo de estar no estar pivoteando así que los dibujos se podrían panfletear o pegar en las paredes funcionaría creo todo creo de hecho por defensa vi hoy uno que hizo eso y pegó en unas persianas cerradas no me acuerdo el nombre ahora unas obras de este tipo transvanguardia increíbles fíjense bueno y ahí sí ahora sí la relación con Goya es primero este gesto desfachatado de mirar mirar la tragedia de frente o sea como mirar lo indecible o sea como estar frente al horror y dibujarlo que por eso digo lo del gusano es agarrar el gusano y ver que tiene el gusano adentro que tiene su riesgo lo podés hacer de una manera desamorosa no es fácil quiero decir yo con esta muestra tenía temores también implica un desafío cuando hablamos es muy es muy también chistoso cuando uno dice que corre riesgos con la obra con lo duro que es el mundo pero de esto hablamos que uno hace propuestas que no sabe a dónde lo van a llevar en un punto y después esto es un cronista esto tiene muchas cosas tiene algo del cronista de los horrores tiene el texto no sé por qué Goya explicaba también sus obras esto es peor pero como todo el tiempo dialogando con eso y después se alinea en una tradición de imágenes postraumáticas yo creo que esta muestra en mi historia creo que la historia de todos está asignada muy fuerte por crisis y por tragedias pero en esta muestra fue como bueno vamos a ver de qué está hecha esa piedra negra por eso esto de la oquedad vamos a devastar eso y ver qué tiene cuáles son esos ¿y se puede relacionar con eso que vos decías recién de que él pone el ojo frente a la brutalidad cómo vos representás la pupila así de manera tan directa en tus dibujos lo explícito claro pero pienso en el ojo de Buñuel también cortándose el perro en la luz sí y lo físico son cosas muy físicas mis dibujos están atravesados por la gravedad esto que decía de que son son testimonios de instalaciones que he hecho de imágenes de imágenes que se pueden se pueden producir y se pueden reproducir en la realidad eso también es lo grave que tiene lo de Goya que no está está hablando de algo que no vimos pero sabemos que existió y sabemos que va a existir y eso es trágico o sea es como lacerante ahora en qué sección estamos ¿en el barro o en la cicatriz? en el barro vamos al barro ahora barro tal vez ahí está bueno esto es esto lo podemos pasar así como una serie pero estaría bueno que lo cuentes por ahí materialmente este es el centro de la exposición o sea de alguna manera también con Victoria y con Alejandra y con Clarisa el desafío era mostrar cómo mostrar esto yo cuando hablé con Victoria con este proyecto insistí en que quería yo había mostrado estas imágenes solo una vez y era cómo llegar a esto sin ser agresivo o sea cómo cómo poner esto en un plano de ficción y no de un testimonio de la guerra como hizo Goya o sea ese no es mi no es mi no es mi tiempo y no es mi práctica o sea mi práctica tiene más que ver con con el mundo mental que tiene que ver con los recuerdos tiene relaciones con el mundo real pero no es de denuncia llana digamos y por eso apareció toda esta idea del cronista que presenté al principio para explicar que estas imágenes tienen que ver con un mundo interior son imágenes del interior de la mente a su vez hay una metáfora muy fuerte en el proceso de trabajo de estas figuras que es yo las trabajo con performers con amigos con cuerpos reales y es una copia y la copia se hace tocando el cuerpo es una copia en vivo de un cuerpo vivo y la imagen aparece a medida que vos la vas tocando esa frase es muy clave en este trabajo justamente para explicar este grado de imagen de las profundidades que tiene yo no usaría estas imágenes como un mensaje las uso como una casi como una especie de exhibición personal de mis fantasmas y a su vez la muestra habla del no ver del cerrar los ojos entonces esta idea de que vos solo ves cuando tocas te remite mucho a una persona ciega que es que solo construye la imagen a partir del tacto entonces a mi me gustaba imaginar toda esta composición que está en el fondo como Didi Guberman tiene un libro llamado hacer cráneo que es justamente un frotage en las paredes de un cráneo entonces como esto te metes ahí adentro y empezás a buscar y aparecen estas figuras ese fue el gesto que yo que dirigió toda la muestra aparecieron en esta muestra obras que yo lo que hice fue abrir el grifo y que salgan y no tanto un programa de construcción de obras sino vaciarme de fantasmas que no podía dejar de tener en mi trabajo digamos ¿Pueden cambiar el trabajo? No puede estar arte contemporáneo o museo no se puede Quería mencionar algo a lo que te referiste y es tiene que ver con el el trabajo con los sentidos o la reflexión sobre los sentidos y que tanto la vista como el tacto son fundamentales en tu trabajo para compartir esa experiencia o esas fantasmas o las imágenes que vos hayas querido aparecer pero me parece que en ningún momento se presentan estos sentidos como obvios como que hay una propuesta de reaprender cómo usar esos sentidos me parece que la referencia a la vista está todo el tiempo como invitando a ver distinto volver a ver mira otra vez esforzar esa vista como que hay algo de esta crítica esta vigilia permanente esta falta de atención en realidad ya no es que estamos solo forzados a estar permanentemente despiertos sino que no tenemos capacidad para hacer foco y lo mismo pasa con el tacto ¿no? es también me acuerdo que en un momento coincidimos en la lectura de este libro de Pablo Mauret El sentido olvidado que habla de dice que el tacto no solo existe de nuestra piel hacia afuera no es un sentido que se activa claro cuando uno toca algo de afuera sino que es un sentido que está adentro y que es el sentido a partir del cual uno entiende que se está sintiendo mal o que hay algo que duele el hambre es tacto exacto y me parece que ahí es donde esos mensajes esa reflexión esa invitación a tocar y a mirar de otra manera tiene la voluntad de reactivar los sentidos en otra dimensión ¿no? mucho más distinta de la usual y ahí me parece que es donde uno entra en esos mundos de ficción como dice el teatro logra sostener ese ritual y en esta voluntad de decir bueno reentendamos cómo es tocar de verdad ¿no? qué hace aparecer el tacto o entendamos de vuelta que es mirar un poco más conscientemente me parece que hay una fuerza bastante nada poderosa en la propuesta especialmente en esta donde vos hablabas del tacto de la arquitectura de la estrechez como ese elemento que te hace entender que tenés que forzar un entrado que la participación en esa experiencia es personal y acá es la aparición de la imagen figurada que hacía mucho también no parecido en tu trabajo como una imagen de fácil identificación absolutamente potente y que de pronto en ese mundo de abstracción total que era súper sugerente ¿no? de estas grandes rocas o formas amorfas pero nada muy sugestivas para todos de pronto se vuelve como tan lineal casi tan fotográfica para un trabajo que veníamos ensayando desde otro lugar por eso un eje también para leer mi trabajo es la distancia la distancia a las cosas y estas son metáforas o sea como que hay una o sea yo creo que la obra también desde el grotesco con los dibujos desde esta esta técnica tan difícil de deducir con esto te propone distancia también o sea como que no no está no está lo directo o sea en el dibujo se pasa de directo y acá también se pasa de hiperrealista al punto que pasa a otro nivel por eso digo también a mí me costó o sea que en esta obra cuesta pensar que estamos hablando de papel estamos hablando de papel o sea aparecen o sea como son metáforas ¿no? bueno y este espacio tiene su lógica es otro mapa también compuesto hay una figura regente de este espacio en la narración en la que esta esta especie de ser dirige esa zona ¿no? están ahí los cuerpos y un ente dominante que tiene un lugar preconderante también en la obra del demonio esta novedad material y esta construcción sí sí y hay algo de haber llegado ese es el fondo o sea acá empieza quizás en este momento no falta mucho pero en este momento empieza una serie de finales es una obra que que juega con que va a terminar bueno obra del demonio duraba tres horas pero no fue una decisión mía pero esto es como como perfectamente la obra podría haber terminado con ese tótem esa figura decís bueno a esto queríamos llegar una especie de figura monstruosa que está detrás de todo este plan y no o sea está esa figura esa figura forma parte por eso también digo de distancia como que nunca tiene el remate hollywoodense o sea es bastante hollywoodense en un sentido espectacular pero como que está desdibujado lo que vos tenés que ver ¿viste? como a eso estoy yo ahora para decirles pero hay algo de esa figura que tiene es como haberte encontrado con ese ser que hizo toda esa perforación con el gusano con esa perforación ese ojo que se perdió en las profundidades y sin embargo después detrás de esa figura aparece este vértice quebrado y cosido que tenía que ver también con con señalar que esas paredes que vimos no eran museográficas eran parte de la composición y esto es lo que quedó de esa habitación interna que se destruyó digamos y entonces aparece esta serie de este juego de cajas de una caja dentro de la otra lo más instalativo ¿no? sí bueno acá ya estamos entrando en la creo que el último esta es la última el último paso digamos sí que es como un extra digamos es como lo que está fuera del relato es parte de la exhibición yo lo para mí está esto que vamos a ver ahora esta habitación es el esquema este de la de esta no es el de la puesta en abismo que vos tenés un cuadro y en la esquina de ese cuadro el mismo cuadro repetido el más pequeño ¿no? como un lugar yo la llamo o sea como es la sala del ascensor digamos entonces está todo en un plano narrativo pero esta sala se mueve en otra dirección que es más es como más cíclica o sea y es básicamente mirá lo podemos pasar ahora después vamos a porque esto acá esta imagen nos permite a otro gesto pero ¿por qué la puse acá? porque uno de los recursos que tiene MSB hoy con el Eternauta podría haber sido otra cosa eso quiere decir como no es una muestra que dialogue específicamente con el Eternauta pero esta imagen narrativamente ya lo hizo también Cortázar lo hace Borges yo también por eso bueno ya me mezclo porque hay algo del sustrato literario de nuestra identidad y esta imagen hace que la novela gráfica del Eternauta sea territorial y sea como un gesto muy provocativo que es hacer ficción en el lugar donde vos estás ¿no? o sea como muy muy situado y ahora sí podemos pasar esta fecha que aparece acá para mí es lo que hace lo que te vuelve a un lugar del plano de lo real es una fecha ¿no? es una fecha del calendario que nosotros conocemos que tiene además tiene peso pero pero es una fecha entonces nosotros estábamos ya en un plano como que habíamos soltado las amarras de o sea nos habíamos logrado introducir en la ficción y esto corta el velo que habíamos propuesto originalmente que era esto es una ficción ¿no? o sea o esto es una metáfora también o sea como esto dice ah pará pero esto esta metáfora incluye la realidad porque hay una fecha que reconocemos esta es la fecha de mi nacimiento y es una puerta de dos caras mirá más adelante tiene la otra cara de este lado tiene la fecha normal y del otro lado es como el reverso el reverso yo acá lo que puedo proponer también son abordajes sobre esta obra es compleja tiene sonido se escuchan golpes es de vuelta es esto es como un llamado ¿no? como un llamado a tierra es la bajada de la ficción yo lo asumo es muy psicomágico en el sentido es como es de vuelta estábamos en el plano de lo visual y pasamos al plano táctil te vuelve sí y me parece que como pasa cuando vos pasás de la serie de las de las habitaciones con dibujos al espacio con esta masa negra ahí con el desparramo de esta figura de esta gran figura negra te provoca como un tenés que cambiar de registro lo que permite esto es de nuevo cambiar de registro es como que hay todo el tiempo bueno todo el tiempo en el tránsito que te propone la nuestra exacto es como que ninguna imagen reasegura la anterior y me parece que ahí lo que vos hablabas de los atajos ¿no? también yo los veo como más que como atajos como desvíos es como que te permiten más allá de la linealidad de la impuesta del cubo blanco de esta cosa a la que llamamos super institucionalizada y normativa todo el tiempo estás como intentando salir de esa linealidad no, desviate podés ir por acá digo, son indicios o son invitaciones pequeños llamados como cosas que alguien te puede decir al oído venite por acá salí por acá este dibujo te puede llevar hacia el próximo pero también te puede llevar hacia el anterior y no se reaseguran y me parece que pasa lo mismo con ese mar lo que llamamos internamente ese mar de cuerpos vos los ves y los dejas de ver todo el tiempo en el registro fotográfico es bastante impresionante lo que pasa porque quedan incluso como mucho más a la vista que cuando uno se los enfrenta en la sala hay una claridad en las siluetas que es distinta de la experiencia que tenés en la sala porque hay un tiempo ahí que te lleva reconocerlas y de nuevo se aparecen y se desaparecen se reaparece una cosa otra obra sí, sí es como muy distinta a la experiencia y bueno y esta pieza para mí es eso no, es loco porque igual este registro me está haciendo ver otras cosas que cuando uno la ve en la sala aparece también este espejo de esa mirada sobre uno mismo pero bueno me parece que está bueno pensar en esos empujarnos todo el tiempo como a otro lugar como sale de cuadro por eso y a su vez está todo en el mismo espacio como que tenés la garantía de que está todo enlazado por esta convención arte una sala entonces te abre canales trata de irse lejos cuando está en el mismo lugar también ¿no? pero a esto no lo creo que nos escuchamos hola, hola, hola por menos para mí cuando lo hiciste por primera vez fue lo que más me dislocó digamos o sea me llevó como y ahora ¿qué? como que bueno cuando nos juntamos vamos a pensar esta charla y todo no quiero introducir el tema porque yo sé que vos no querés que se desarrolle pero a mí me pareció muy interesante ahora hay que introducir el tema no sé cuál era el tema pero hay que introducirlo porque no, no el tema de que el 77 además del conocimiento es una fecha demarcatoria en un punto digamos hoy es 29 de abril el 30 de abril de 1977 fue la primera marcha de la Madre de Plaza de Mayo en Argentina y a partir del 77 en adelante se hace la hoy se paga el brojo no sé pero es para para la grabación perdón para el récord el proceso contra revolucionario que vos saludiste antes neoliberal que es la contramarcha de lo que el 68 las promesas del 68 empiezan como a diluirse lentamente hasta llegar a esto bueno es mucho o sea el 77 es mucho más que eso o sea el 77 históricamente es el es Thatcher también es el quiebre de una propuesta mundial es donde comienza nuestra era en la que estamos ahora además nací yo o sea claro es el más importante que pasó para mí en ese año y nací en ese contexto o sea nací en ese contexto que no es menor o sea hay una puerta ahí hay una puerta de salida y acá tres cuadras hay un campo de concentración o sea como es nacer en un en un contexto del cual no si hablamos de esa vida prenatal bueno esa es la la realidad así como me tocó en la adolescencia me tocó encontrar el punk como elemento para entender la política también es que raro yo nací 10 años antes y también me tocó lo mismo pero bueno sabía que no había cambiado mucho 10 años antes en el 67 no no claro pero en el 87 yo era punk o sea entonces te digo eso y duró bastante el punk duró bastante o sea en el 90 existía por ahí éramos un grupito es interesante que por lo que vos estamos habitando el futuro del no futuro eso eso es lo que venía por poner en el 77 como paradigma pero pero digo no le para mí no es un tema que no se pueda conversar creo que tiene que ver con con identidades de otro orden creo que yo no ese tema no lo pondría como como propaganda no lo pondría como el sustrato más más fuerte de mi trabajo no se la nota al pie ¿sí? sí sí y a su vez esta obra es esta obra la que reúne todo eso que a su vez es esto es no bueno esto es arte esto es una institución pasan cosas graves ¿no? o sea es como un llamado de atención de no estamos solo en este plano de pensar el mundo el mundo se piensa solo y te toca te toca solo es como por eso digo esto de no expresiones turísticas es una muestra la realidad se cuela en el arte dentro del arte está la realidad el arte no es una burbuja en la realidad adentro del arte está la realidad entonces que aparezcan estas lecturas y estos gestos para mí son le dan gravedad por eso digo esto de Borges hablando de la left que está en un subsuelo de acá a la vuelta también o sea eso es un gesto de autoridad ¿y la ambigüedad de que pueda ser vista como una puerta y como una lápida? ese es otro tema más más personal toda esta muestra después está la vida también de los artistas o sea de las personas y esto no sabe mucha gente pero bueno es una yo en esta muestra procesé el duelo de la pérdida de mi madre también entonces la puerta con el año de tu nacimiento no es otra cosa que es el lugar por donde vos saliste es el lugar por donde vos saliste y cuando no está más en el plano físico estás encerrado estás encerrado acá como si hubieras quedado o sea antes tampoco podías salir por ahí ¿no? no confundamos pero pero es ese gesto que yo lo uso mucho estamos acá confinados ¿no? o sea este golpe es la idea de que estás confinado en un espacio creo que volviendo a las imágenes del principio y lo que vos a lo que vos te referiste como portal al menos lo que me pasó a mí cuando apareció esa puerta era que era el negativo de ese portal digamos era como ese hueco digamos la forma opaca de ese hueco que había ya sido empujada más adelante y lo que tiene vos hablaste de la estrechez y de que ese portal en realidad lo que tiene es tu dimensión la dimensión de una persona ¿no? Robert Morris mi malismo tenía que ver con traer a la sala una fenomenología muy fuerte ¿no? aquí estoy donde yo mido esto y este es el espacio para mí y me parece que lo que trae más allá de todas las sugerencias en el momento que vos decidís poner un número que es un año naturalmente aparece un montón de información de parte de todos los espectadores que puedan acercarse a eso pero lo que trae es la dimensión de lo singular y de ese cuerpo único y de bueno de que eso y hay un tiempo de acumulación ¿no? vos hablás de un año que no está más adelante sino que está más atrás en el tiempo y que bueno hay eso pasaron mil cosas por encima ¿no? pero bueno me interesaba pensar ese traslado de ese paso hacia más adelante ¿no? se corrió esa puerta es buenísimo no lo había visto lo singular porque todo lo otro en la exhibición es colectivo es múltiple cuerpos hay un montón ojos hay un montón caras hay un montón esto es lo único que hay uno solo y este es el final marco y puerta al mismo tiempo esta obra con la que comenzamos que es el video que estaba en la introducción esta es la última obra que hice en un proceso yo estoy analizando mi obra también mi trabajo y esta muestra es como si hubiera hecho un bueno esto es una puerta giratoria como que podés podés pivotear que es lo que hace el ojo en la exhibición ¿no? o sea va hacia adentro y está en el límite este es un proyecto que hice acá en Buenos Aires fue la después de mucho tiempo sin mostrar acá o por lo menos la primera obra que hice especialmente para la ciudad mía donde yo vivo que es una obra que reflexiona sobre nuestra identidad mirando el horizonte del río ¿no? o sea mirando que hay allá todo el tiempo esperando algo que es muy Lucrecia Martel ¿no? en Sama que nos que nada bueno no es muy argentina es muy porteña digamos ¿no? o sea para ser más coherentes y y lo tomo como el final de un largo camino que es el principio de lo que fue esta exhibición que fue llegar al límite físico posible en la ciudad que en términos literarios borgeanos es el mundo llegar a conocer ese límite para volver y volver hasta donde volví que fue lo más atrás que pude encontrar ¿no? entonces y a su vez es una puerta giratoria que habla también de que estos son ciclos que van y vienen llegamos pero también muchísimas gracias Eduardo fue increíble el viaje si alguien quiere hacer alguna pregunta Eduardo sobre la muestra sobre el recorrido que acabamos de muchísimas gracias por venir sala llena la verdad un saludo gracias si alguien quiere le pago el micrófono si no bueno ¿dónde? hola no es una pregunta es una conversación digamos primero tengo que la verdad que no soy artista pero bueno tengo por mi práctica algunas lecturas que tienen que ver con Berger y Guberman pensaba toda tu obra esta exposición como un acto de resistencia ¿no? bueno vos la enmarcaste en relación a la pandemia la bueno aludís a Goya ¿no? no podía dejar de pensar en esto que Berger dice en relación a la razón de las fotografías de guerra esta cosa casi obscena que tiene la fotografía sobre lo mórbido y al mismo tiempo bueno como se desparrama ahora por todo el mundo se puede ver todo y por otro lado la la dificultad a la que nosotros asistimos frente a la masividad de las imágenes en relación a poder rescatar una mirada propia ¿no? no perderse en este avasallamiento de imágenes y seguir pudiéndole dándole lugar a una a una mirada única propia que es la que nos ayuda a existir en el mundo por otro lado ¿no? por eso hablaba de lo de autorizarse como eso del movimiento lo más fuerte que tiene el movimiento punk es autorizarte o sea te autoriza a producir vos en tu casa en tu mesa con lo que tengas en relación en relación a este acto de resistencia y este avasallamiento de las imágenes de que nos tenemos que proteger de alguna manera estos dibujos tuyos no el ojo mirando para adentro ¿no? los cráneos me acordaba de bueno hace muchos años un paciente niño me decía que era ciego de nacimiento me decía ¿dónde nos podemos esconder para que no nos vean? bueno eso me hizo acordar mucho a eso una dimensión simbólica única que habla de la particularidad de la mirada que tenemos que cuidar gracias si yo cuando dijiste lo de acto de resistencia y lo de estar expuestos yo creo que esta muestra a pesar de que tiene esta cantidad de estímulos que estuvimos conversando propone un velo de intimidad y de cuidado o sea no es una muestra es una muestra que es muy cuidadosa en en cómo te trata como espectador o sea como tiene tiene trabajo está ese ese velo amoroso que para mí eso tiene que ver con la con esto que vos decís resistencia ¿no? hola mi pregunta era más al proceso creativo al principio de la muestra cuando hablaste de los dibujos y hiciste referencia a la historieta y a un relato que sostiene el dibujo y mi pregunta era ¿qué aparece qué forma aparece primero? ¿la imagen visual o la palabra? si estaba por decir cualquier cosa no son son las dos son las dos o sea se retroalimentan yo no puedo evitar interpretar mi propia obra y a su vez por ejemplo hay imágenes o sea las los perfiles esos no tienen palabra esos perfiles no son imposibles de traducir a palabra lo que yo traduzco a palabra son las trayectorias de las cosas o sea hacia dónde va qué está haciendo hay imágenes después la textura esa que está presente en mi trabajo en todo tampoco tiene palabra la palabra es la zanahoria que te va llevando pero a su vez para mí es mi combustible o sea de esta conversación de lo que acaba de comentar ella lo que dijeron los chicos para mí es material de trabajo o sea que me lleva a otras imágenes y me permite seguir es como por eso es muy interesante esto también de la ceguera como en un plano estamos todo el tiempo hurgando y ordenando y buscando quiénes somos como que hay algo de dónde yo uso esos puntos de partida dónde estamos cómo salir de acá y son pistas ambos yo los uso como pistas ¿puedo una pregunta? cuando vos hablas del director y de la posición del director dentro también del proceso creativo ¿qué porcentaje de ese director aparece en ese proceso creativo? ¿es mi vuelta o aparece al final? ¿cuál sería el director? ¿qué le di? el que editor el que ordena ese es el artista profesional o sea como que acá yo también les estoy compartiendo resorte de mi proceso creativo de mucha intimidad después uno hace una propuesta o sea somos profesionales de la instalación de la imagen de guiarte hay un guión que es con todo esto ¿qué hago? o sea ¿qué hago para no ser un exhibicionista? básicamente es como para poder llevarte a un lugar seguro por eso digo hay mucho cuidado acá o sea como no es no es tal tuntún digamos o sea es un trabajo de realmente es tener muy muy en cuenta al que viene a ver esto ese es el lugar del director que es una parte de nuestra práctica gracias ¿alguien más? hola bueno recién hablaste sobre lo íntimo ¿no? en el proceso creativo del artista y a mí lo primero que se me vino cuando vi tu obra la vi el año pasado y ahora de vuelta es como medio el proceso del inconsciente ¿no? en análisis en terapia no sé fue lo primero con lo que asocié ¿no? esta mirada introspectiva que va para adentro y que bueno también se me vino la imagen de la caverna ¿no? de la alegoría de Platón pero lo primero eso ¿no? que sentí al recorrer la obra es todo lo que puede llegar a suceder en la mente ¿no? de un ser que va mutando mucho después bueno con la charla de hoy se me aclararon algunas cosas más pero bueno lo que puede llegar a derivar ¿no? también lo veo como desde un aspecto más social llevándolo quizás a todas estas formas después medio monstruosas que hay bueno en eso ¿no? como en algo más psicoanalítico digamos yo fui más para ese lado y quizás no lo nombraste mucho ahora en la charla pero ahora hablaste de lo íntimo y bueno lo relacioné con eso está súper presente no lo nombré porque no sabría cómo introducirlo yo hago análisis y es parte de mi práctica creativa o sea el digo la en realidad ¿qué hace? voy a dar una clase de análisis pero ¿qué hace uno en análisis? trata de reconocer el patrón con el que mira o sea como ¿por qué entiende como entiende? ¿por qué ve lo que ve? y toda esta exhibición habla de introducirse en ese campo para iluminarlo gracias bueno ¿hay alguien? la última porque ya estamos con el tiempo no bueno muchas gracias bueno gracias bueno gracias por venir gracias por darme aplausos